Por primera vez, Gusen Rose se presentará en Mérida, Yucatán, el día sábado 15 de octubre en el Centro de Espectáculos de Montejo, ubicado en las instalaciones de la Feria de Ishmaquil. Durante la rueda de prensa, se dio a conocer que el grupo Molotov abrirá el concierto de la banda americana. El director del LIVO, Gilberto Andrade, explicó que las razones de las suspensiones de las fechas fueron por motivo de la pandemia. Tanto la empresa LIVO, como la banda y como las autoridades locales, hemos hecho una suma de esfuerzos para que este evento sea real. Y quiero confirmar que es real el evento, lo tendremos el 15 de octubre, con la producción completa de Gusen Rose. El subdirector de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo, Miguel Hernández, dijo que este concierto traerá una derrama económica hotelera de 16 millones de pesos y en otros servicios de 4.5 millones de pesos. Ishmaquil definitivamente se convierte en un foro sumamente importante. Según los datos que tenemos estimados para este concierto, se tienen proyectadas 24 mil asistentes, dentro de los cuales entre 7 mil y 9 mil vienen de afuera, tanto de México como de otros países de Centroamérica y Suramérica. Por su parte, el productor general de la gira de Guns and Ronces, Alfonso Maciel, detalló que habrá una gran producción trabajando días antes del concierto. Alfonso Maciel dijo que este evento coloca a Mérida con buenos ojos a nivel internacional. Con alrededor de 15 camiones, 40 a 60 toneladas de equipo, una gran mano de trabajo local que nos van a ayudar, como son los stagehams, climbers, carpinteros, que son de aquí de Mérida, son alrededor de 350 personas trabajando en la construcción del escenario, del techo, acompañado con la gente de experiencia que viene desde Ciudad de México para armar esta infraestructura. En la presentación se enfatizó que en los próximos meses se estará realizando una convocatoria para que las bandas locales puedan presentarse antes del show. En cuanto al motivo del por qué el concierto de Guns and Ronces se realizará en las instalaciones de la Ferris McQuill, se comentó que es porque el recinto cuenta con espacios y medidas que pide el grupo para su protección y la de sus fans. La venta de boletos se realizará en la página de ticketred.com.mx, cuyos costos son de $2,140 a $11,905. Cabe mencionar que el concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, dando entrada al público a las 18 horas. Con información de Rubí Rodríguez, Noticias Teleplay.